que pasa chavalada hacía tiempo que no me hacía on gameplay la verdad y vamos a hacerlo con una demo de hace unos años de un juego que era un proyecto de juego que al final pues no se ve que no ha salido y se quedó en esta demo que es el Pichi Silent Hill vale y esto pues bueno esto es obra de Hideo Kojima y Guillermo del Toro que se unieron y bueno iban a crear este juego que ya os digo que se quedó en la demo y bueno pues oye pues vamos a probarlo la verdad que me tenía ganas de echarle un vistazo a esto de qué trata pues bueno estamos en es como un bucle vale vamos a estar en un bucle vamos a estar dentro de un espacio digamos de una casa en la que vamos a ir atravesando un pasillo y parece ser que lo bueno que tiene es la atmósfera que crearon y como vamos introduciéndonos no en ese pasillo infinito pues bueno adentrándonos pues profundizando cada vez un poquito más en el terror sobre todo psicológico entonces pues bueno vamos a vamos a probarlo la verdad que tenía ganas y le vamos a dar y le vamos a dar a ver qué a ver qué nos depara esto vale vamos a hacer por aquí esto vamos a probarlo pichi Silent Hill aquí ya bueno tenemos la pantalla que estaba configurándolo para para ver todas las opciones que me brindaba y como estáis viendo aquí me dice peligro que el juego pues no graba esto va a ser más la sensación no va a ser más la sensación esa que 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 vamos a vivir así que pues venga estamos aquí aquí bueno nos explica un poquito vamos a poner esto un poquito hay que no se me vaya tan rápido esto yo puedo cambiar la sensibilidad del ratón si puedo ver a ver vamos a poner a uno porque me gusta a mí mejor no el volumen lo tenemos también a ver no tenemos volumen pero no tengo volumen vale no hay volumen bueno no pasa nada aquí nos explica un poco las opciones o sea perdón aquí nos explica un poco el los movimientos no y bueno pues vamos a dar un paseíto vale con el botón derecho podemos ampliar y ver un poquito más vale se nos ha cerrado la puerta vale de momento pues no parece mi casa ya está un poco suzo está hecho polvo con cuadritos vale van a dar las doce de la noche van a dar las doce de la noche una manito de limpieza no vendría vale hay maldito teléfono tenemos un teléfono pero no puedo interactuar con él y un jepetolio veo que aquí pues la mesita pues la tenemos con bastante mierda pastillera bastante mierda pastillera he escuchado algo de fondo sí, 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 sí vale, será seguramente la lámpara se está moviendo sí, la lámpara, vale no puedo entrar como suena, ¿eh? eh escucha como si como si una puerta quisiera abrirse como si una puerta quisiera abrirse que se vea tenemos planta de arriba pero no puedo entrar por ahí vale estamos aquí el recibidor lleno de mierda y la rabia vale hemos entrado al... hemos pasado por la puerta y acabamos de empezar de nuevo el pasillo y estoy escuchando ya un poquito más de ruidos se escuchan más las lámparas parece agua aquí parece como si estuviera lloviendo siguen siendo las doce y yo no puedo interactuar, ¿no? pero esto no puedo hacer nada parece que está lloviendo no se ve nada por ahí pero yo diría que está lloviendo y esto veo que no ha cambiado nada parece ser... bueno, pues la misma mesa, ¿no? el teléfono el teléfono vale la puerta está cerrada vale perfecto y antes estaba abierta la primera vez que... he vuelto a escuchar el ruido de la puerta como si quisiese abrirse una puerta me he muerido este no podemos salir por aquí ahora no soy yo, ¿eh? ahora no soy yo ¿qué es esa puerta? no puedo pasar uff jajaja jajajaja hoder hoder, qué sensación, tío R3 Estaba escuchando Veo que el tiempo no pasa Porque siguen siempre las 12 Y estaba escuchando pasos Detrás mía, tío Estaba escuchando pasos Detrás mía Me cae Vale Vale La puerta se ha abierto Y el sonido de aquí ya no suena Vale Lo he vuelto a escuchar Lo he escuchado dos veces Vale Vamos a seguir Mismo pasillo Pero ahora Hay mucho más ruido La puerta está abierta Vale Esto sigue igual Esto no ha cambiado Uff Me he pasmado Se escucha un llanto Como si uno pudiera salir No Uff Uff Que susto me ha dado Tío Vale No podemos entrar No puedo abrirla Siempre miro hacia arriba Siempre No me gustaría perderme nada La verdad La radio Vemos que ahora ya El interruptor Está apagado Eso sí Seguimos Escuchando la puerta Como si quisiera abrirse Bueno Venga Seguimos Creo que es la tercera Vez O la cuarta Ya no lo recuerdo Ya no lo recuerdo No sé cuántas veces He pasado ya Yo creo que tres No estoy seguro Están siendo las doce Este me he pasmado En el sonido de la puerta Y esto sigue igual Esto no veo yo Que haya cambiado No, no Esto está todo igual Yo creo que más La interactuación aquí Con la puerta ¿Puedo darle a la radio? Mira Ahora tenemos El interruptor De la radio Encendido ¿Puedo darle? No sé, tío Yo creo que la E Era para interactuar Con las cosas Pero no interactuó Por nada Escucho el sonidito De la puerta Wow, 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 wow Se ha abierto la puerta ¿Eh? Madre mía Lo que faltaba Me están atacando Hay algo atacándome Vale Vale Se acusa ya en todo un niño No puedo No puedo hacer nada Oh, wow, wow, wow Buah Y lo tenía Lo tenía en zoom He visto una mano Una mano ¿Cómo se ha cerrado la puerta? Vale Pues aquí Parece ser que hay una persona Ahí con un niño Llorando Se nos ha abierto la puerta ¿Vale? Por la que vamos a seguir Y no puedo darle a la radio Pero bueno Ya sabemos algo más Ahí hay alguien En esa habitación Es siempre Doblar la esquina O sea Me estoy dando cuenta Que la sensación Es siempre doblar La misma esquina ¿No? Y no saber Que te vas a encontrar Hay una sensación Que están muy guapas ¿Eh? Buah 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 He visto He visto He visto Una silueta Grande Y esto sigue Todo igual Buah La puerta está abierta Y tenemos ahí En medio Es grande ¿Eh? Buah Me acerco Está ahí Se ve ahí Yo aquí no puedo Hacer nada ¿No? Tengo que ir Hacia adelante Vale Vale Esto se ha puesto Un poco más Más crudo Esto se ha puesto Un poquito más crudo Pero a saber Si puedo No puedo hacer nada Esto se ha puesto Más crudo Esto se ha puesto Más crudo Se está mirando Para arriba Bueno Venga Seguimos Más crudo Gracias.